Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de Tertulia Literaria. Hoy nos corresponde dar una travesía por el mundo de las letras en México. Sí, vamos a comentar sobre diferentes aspectos de la literatura mexicana y en especial vamos a realizar un homenaje al gran escritor mexicano Octavio Paz. Para ello tenemos a dos distinguidos invitados. Desde México van a participar la señorita Ángel de Libón, periodista, escritora. Le damos la bienvenida a Tertulia Literaria. Y también estará con nosotros el señor Salvador Laiseca, docente, columnista. Tenemos a dos grandes profesionales que van a enriquecer el programa el día de hoy. Bien, antes de cederle la palabra a la señorita Ángel de Libón, voy a hacer un breve resumen de su currículo VITAE. Ella es licenciada en comunicaciones, especializada como periodista, escritora, coach, certificada de PNL por la Cámara Internacional de Conferencistas. Ella es autora del libro Amate para vibrar alto. También es una personalidad reconocida por la NEA. La NEA es la Asociación Nacional de Escritores, Artistas e Intelectuales del Perú, representante de CONATEP en México. CONATEP son las siglas de la Confederación Nacional para la Transformación de la Educación en el Perú. que no sucede con ATEP Perú, pero ella, como es mexicana, obviamente, ella pertenece a CONATEP México. Además, es fundadora del reconocido canal de televisión por Internet, Internacional TV Web. Entonces, nuevamente le reiteramos la bienvenida a la señora Ángel de Libón. ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Para mí es un placer poder estar en medios de comunicación tan importantes como el de ustedes, que es Universal TV Digital, al cual les agradezco el espacio, para poder expresarnos de manera profesional, ética, de valores, como es su canal, y poder hablar un poquito acerca de este gran, gran, ¿cómo le decir?, líder mundial, que es Octavio Paz. Muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy muy contenta de estar con ustedes y compartir con mi compañero también, el que vas a presentar ahorita. Así es. Más adelante vamos a estar conversando también con otro destacado profesional mexicano, con el señor Salvador Leyseca, pero, como dicen en el fútbol, en el largo futbolero, el play de honor lo va a dar la señorita Ángel de Libón. Mire, como usted mencionaba, vamos a hacer un homenaje muy merecido, por cierto, al destacado escritor mexicano Octavio Paz, pero primero vamos a hablar generalidades acerca de la literatura mexicana. ¿Qué nos podrías comentar al respecto sobre la literatura mexicana? Bueno, nosotros, en algo que nos destacamos mucho los mexicanos, es que nosotros no nos deprimimos tan fácil. O sea, las situaciones que nos pasan, tanto física, mental, como socialmente, siempre tendemos a expresarnos de maneras, algunas personas dirán cómicas, algunas personas dirán directas, como que nosotros siempre, a través, inclusive de la escritura, podemos escribir nuestros, lo profundo que sentimos, pero sacarlo. Es como una catarsis que nosotros tenemos. Los escritores, si checamos a todos los escritores mexicanos, ellos están expresando a veces la impotencia, a veces la dulzura, a veces simplemente la injusticia o la justicia sobre lo que están viviendo en este país. No me quiero meter mucho en política, pero sí decir que yo creo que varios escritores de los que somos mexicanos, unos tratamos de aportar un poco de luz, un poco de energía positiva, un poco de amor a través de la escritura, y otros a su manera tratan de expresarse para sacar un poco lo que sienten y para que le llegue el mensaje a las otras personas que están leyendo la literatura mexicana. Como ya mencionaste, que yo soy coach de PNL, bueno, en la programación neurolingüística leemos más allá de lo que las personas dicen, porque a veces las personas dicen algo y el 10 o 20 o 30 por ciento es real y lo demás es algo que ellos se guardan adentro. Bueno, en la escritura se puede expresar, ahí se vale expresarse, por eso hay personas que ves un libro que es muy profundo y dices, ¿en serio esa persona lo escribió? Pero esa persona es así, ya sea como etiquetamos a veces que no debemos, y en realidad esa persona profunda tiene una capacidad que uno no se imagina para expresarse y lo saca a través de los libros. Y esa picardía mexicana que siempre nos distingue, ante alguna situación que otro país diría, hoy eso está muy difícil, muy triste, hay que deprimirnos y hay que llorar, y los mexicanos sacan alguna, entre comillas, broma, pero eso les ayuda a superarlos también. Si me permites contarte una anécdota de una Navidad con mis hermanas, la hermana más pequeña, somos seis mujeres, estábamos con mi mamá, y cada quien daba sus regalos de Navidad, era la fecha de Navidad. Entonces la más pequeña de todas que tenía como unos trece, catorce años, el regalo de mi mamá era un dinero que ella había ahorrado, y era una cartita. Saca la carta, y la carta súper profunda, hablándonos una por una de las hermanas, o sea, ella debería ser escritora, pero en realidad ahorita es enfermera, pero escribió la situación que vivía actualmente mi mamá, y luego la que sigue, yo, o sea, escribió de una manera tan hermosa que digía en su juventud, pero en realidad es muy profundo el mensaje que ella estaba dando a través de esa una carta. Entonces, yo creo que tiene que ver también con que ella se haya creado aquí, en México, y aquí se aprende a vivir, a sobrevivir, y a expresarse de otras maneras aparte de con el habla, porque a veces no puedes decirlo todo a tu jefe, alguna cosa que tienes pendiente, dices, no se lo puedo decir, pero a través de la escritura puedes expresarte. Yo creo que la literatura mexicana así es. Así es. A propósito de lo que tú señalas, muchos investigadores de la literatura mexicana señalan que la literatura mexicana es una de las más influyentes en la lengua española, y es cierto, en sí misma, por el legado que diferentes escritores han dejado, y algunos siguen dejando, este legado universal, pero de autores mexicanos, netamente. Justo si me podrías comentar, por ejemplo, la literatura mexicana está presente desde la época precolombina, desde los mayas. Hay ya, digamos, indicios de literatura que lógicamente con el transcurrir del tiempo se ha ido perfeccionando. ¿Qué nos podías comentar acerca de los inicios de la literatura mexicana? ¿No? Teniendo de punto especial a la cultura maya, por ejemplo. Bueno, pues es una emoción contestarte acerca de los mayas, porque estuve viviendo ahí los últimos dos años, en lo que es la parte del sur de México, donde estaban los mayas, que es Yucatán, y me enamoré, o sea, descubrí que ellos tienen realmente la escritura en las piedras, o sea, basas a ciertos lugares, no turísticos, porque hay lugares obviamente turísticos, pero hay lugares que son turísticos, y ahí están escritos, los jeroglíficos, están escritos, no sabemos exactamente, todavía no se sabe exactamente qué es lo que dice cada literatura de lo que escribían, pero tiene que ver también con la energía, yo sé que este programa es más que nada de literatura, pero también tiene que ver la energía que ellos manejaban, la felicidad que ellos sentían, lo que veneraban al sol, lo que salvaban el agua, como también en Machu Picchu, que también esto en Machu Picchu conocí casi también, ahí arriba sabía cómo salvaban el agua para, de la del riego, y caía exactamente donde ellos querían, bueno, te doy este ejemplo, porque en la cultura maya, son muy, todavía hay, todavía hay, conozco personas que todavía hablan ese lenguaje, me estaban enseñando algunas palabritas, que ahorita no recuerdo muy bien, pero es importante que ellos expresaban, y casi los nombres de las personas que están allá, significan amor, paz, sabiduría, o sea, los nombres de las hijas, o sea, les ponen esos nombres porque ellos están conectados con la naturaleza, y hablando de literatura, sí inició allá, no se sabe cómo, exactamente, algunos pueden decir que fueron de, hasta de otros, extraterrestres, por así decirlo, otros dicen que son dioses, cada quien interpreta como, como puede, lo importante aquí, es que se inició ahí, y se inició de una forma muy bonita, muy pacífica, y muy enamante con la naturaleza, la literatura, ahora, ya después se va expresando con otras cosas, por las palabras mexicanas, pues tú sabes que aquí hay mucho, le llaman doble sentido, por así decirlo, y en una palabra que no significa una cosa, le das otro significado dependiendo de la tonada, pero los mayas, no, los mayas estaban abiertos a la sabiduría, y a venerar todo lo que eran las energías naturales, me encantó estar ahí, acerca de los mayas. Muchas gracias por este valioso aporte, estimada Ángel de Libón, ahora le cedo la palabra, al señor Salvador Laiceca, destacado profesional mexicano, especialmente, él es licenciado en educación, ¿cómo estás Salvador Laiceca? Reiteradas, mi reiterado agradecimiento, por participar en el programa, bienvenido. Gracias por la invitación, Mario. Al contrario, gracias a usted. ¿Qué nos podría manifestar, acerca de la literatura mexicana, para complementar lo que acaba de mencionar Ángel de Libón? Bueno, ciertamente la literatura mexicana, si es antigua, tiene ya varios siglos, estoy recordando, por ejemplo, a Nesabal Coyot, llamado el rey poeta, y bueno, son innumerables los escritores destacados, Carlos Pellicer, Carlos Fuentes, por supuesto, Octavio Paz, hemos tenido, la literatura mexicana, ha impactado mucho en América, pero, tenemos que reconocer, que la literatura europea, ha impactado mucho, en México, de hecho, varios, escritores, mexicanos, importantes, incluso, han vivido, algún tiempo, en Europa, que han tenido relaciones, muy interesantes, con destacados, escritores, franceses, italianos, etcétera, y después, han, han transformado, lo que han aprendido, a la mentalidad, a la idiosincrasia, propia de los, los mexicanos, los escritores, mexicanos, y no solamente, en México, afortunadamente, tenemos, la dicha, de varios escritores, en América, que se distinguen, por, una lírica, por una prosa, por un verso, ligero, ameno, sencillo, pero, esto, no le resta, ni la profundidad, ni el conocimiento, que transmiten, de esta manera, estimados, disculpa, que, que, interrumpa, pero brevemente, es momento, de hacer una pausa, y retornamos, con tu exposición, si me lo permite, correcto, muy bien, estimados amigos, televidentes, una breve pausa, y retornamos, con más, aquí, en Tartulia Literaria, en Tartulia, y,